Ragazza Me encanta Un movimiento Esta ragazza Va buscando nombres Interesante Ragazza Gagazza 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 Si tú me preguntas qué cosas más buenas Me muevo con muchas mis chachas morenas Si tú me preguntas qué cosas que quieres Quiero bailar con todas esas mujeres Tú sabes que vengo a tus mangos Tú sabes que vengo a jugar al chombo Vamos a darle tú lo que es el mambo Mira muchacha, no quiero problema Vuelvelo mami, ya que es el dilema Las fiestas comienzan y el trozo es para ojos Oye la calza y ¡oh, oh, oh, oh! Vuelve el regazo, dale que mueve Vuelve el regazo, sube tu sueño Vuelvelo mami, mira que alguien te sale Pero es indecente Vuelve el regazo, dale que mueve Tú sabes que es tu carita Oh, ah, ah Vuelve el regazo, mami Tú sabes que es tu carita Oh, ah, ah Regacha, muévelo mami Oye, regacha Calienta la pista Tú te llorra Tú sabes Oh, yeah Sí Y te escuchas mal Tú sabes que no te muevo Como sabes, mami Te lo hiciste frío Sí que me estás mucho La noche sigue subiendo Dale duro al volumen Que te traigo con la clave Cristo DJ In Session El regazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!